Buenos días, bienvenido al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Fernanda Fuentes Mariños y en este espacio vamos a dialogar los principales temas legales que involucran a la ciudadanía. Esta semana vamos a abordar un tema que es muy recurrente, la pensión de alimento. Por ello, hemos invitado a la defensora pública Janina Pauca, quien es abogada también de la región distrital de Lima Sur. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, María Fernanda. Gracias por la invitación. A usted, doctora. Para los usuarios que nos están viendo, los invitamos a poder realizar sus consultas o preguntas a través de nuestras redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Doctora, en la defensa pública lo más recurrente, como uno de los casos, es el tema de pensión de alimentos. ¿Nos podrían comentar más acerca de este tema? Porque también hemos recibido consultas a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, ¿en qué se beneficia o en qué consiste este proceso? Sí. Bueno, ante una ruptura en una situación de una relación de padres, a veces no llega a un acuerdo respecto a las obligaciones que nos corresponde con progenitores. Entonces, en esta situación, uno de los progenitores que se hace cargo del niño, de la niña o en su caso del adolescente, se ve la necesidad de exigir al otro progenitor, que no está al cuidado de los hijos, para que realice un aporte. Y cuando esta no se realiza de manera quizás pacífica, convenida entre ellos, este progenitor se ve en la obligación de recurrir a un proceso, el que llamas proceso de alimentos. Bien. ¿Y a quiénes beneficia? Sí. Tenemos en realidad un orden para estas obligaciones. En el principio son los descendientes. ¿A quiénes llamamos descendientes? Al niño, niña o adolescente, producto de esta relación, a quienes uno de los progenitores no está cumpliendo con su obligación de aportar y atender, diríamos, esta necesidad básica. Por eso lleva el nombre de alimentos. Este niño o niña, si no tiene lo necesario para proveer estos alimentos, es el nombre que originalmente se le consigna, pero engloba una serie de necesidades adicionales, educación, recreación, vestimenta, vivienda. Todas esas necesidades deben ser atendidas por ambos progenitores, en especial por aquel padre o madre que no se encuentra al cuidado de él. Ahora, ¿quiénes se beneficia? Niño, niña o adolescente, a favor de quiénes se va a establecer esta pensión alimenticia. Pero también tenemos quizás al hijo o hija, mayor de edad, mayor de 18 años, que viene cursando educación superior técnico o universitario, formándose en una carrera profesional y requiere de la asistencia también de sus progenitores para concluir satisfactoriamente esta educación. Para ellos también nos beneficia. Para el padre o madre adulto en estado de necesidad, para que sus hijos, ya en edad, ya productiva, tengan que contribuirle ante esta necesidad para atender también a la cónyuge. La cónyuge, la esposa o el esposo, que también se encuentra en estado de necesidad, exige al otro cónyuge para que contribuya con su sostenimiento. A este grupo de personas y podría agregar aquí a la madre gestante. Se ve mucho dentro del concepto de alimentos, incluye a aquella mujer que está en estado de gestación y que no puede atender estas necesidades en esta época, en este tiempo, en esta etapa. Y que esta pensión que se establezca a favor de ella, lo que tiene que acreditar esta mujer gestante, es que producto de esta, que la relación ha sido sostenida con el demandador. Hay unos elementos probatorios que acredite esta relación sostenida para poder demandar. ¿Y qué tipo de documentación o requisitos se deben presentar? Ahora vemos que son diferentes, o sea, procedimientos, casos. Sí, el proceso de alimentos es un proceso único, eso es bueno. O en su caso, en el caso de la demanda a favor de cónyuge o ascendientes, padres, a favor de padres, es un proceso sumarísimo. Pero, ¿qué requisitos nos solicitan? En principio, aquel documento que acredite la relación sostenida entre, por ejemplo, el hijo y el padre. ¿Cuál sería? El acta de nacimiento. Ahí se ve quién es el progenitor o la progenitora y si la filiación está determinada. ¿Qué quiere decir filiación? El reconocimiento. Ahora, esto es en el caso de hijos reconocidos. ¿Qué pasa si en el acta de nacimiento el progenitor no ha reconocido a este niño o niña adolescente? ¿Tiene derecho a alimentos? Por supuesto que sí. Y hay un proceso que se llama filiación judicial de paternidad extramatrimonial acumulándose la pretensión de alimentos. ¿Y en qué instancias se puede presentar una demanda? A ver, ante esta situación rutura que había comentado al inicio, algunos progenitores que mantienen relaciones, diríamos, adecuadas de padres, acuden a un centro de conciliación. Por supuesto, el Ministerio de Justicia también tiene este mecanismo alternativo a resolución de conflictos que son los centros de conciliación. Es gratuito, es un procedimiento rápido y lo que pretende es buscar que se mantenga las buenas relaciones entre los progenitores y que ambos sean quienes establezcan la solución a este conflicto. Bueno, si en esa instancia pacífica, voluntaria, gratuita, no es posible llegar a un acuerdo, no queda otra alternativa que recurrir a la instancia judicial y para eso estamos quienes trabajamos en la defensa pública de asistencia legal. Entonces, en ese momento recién se puede optar por un abogado y es ahí donde también entra el trabajo de la defensa pública. Sí, quiero precisar aquí que la conciliación extrajudicial en procesos de alimentos no es obligatoria, es facultativa. Sin embargo, nosotros les ponemos esta posibilidad, les mostramos esta opción a las partes, en especial al usuario o usuaria que asiste a la defensa pública pretendiendo alimentos, se le pone esta posibilidad para que voluntariamente decida optar o no por esta opción pacífica, intentando encontrar una solución entre ambas partes. Cuando esto no es posible, lamentablemente no queda otra opción que la vía judicial. Muy bien, doctora, vamos a entrar a la primera ronda de consultas que hemos ido recibiendo de nuestros usuarios que se conectan, así que vamos a ir leyéndolos. Por ejemplo, nos indican, ¿qué pasa si no conozco la dirección exacta del demandado? Sí, este tipo de inconvenientes, lo que quiero precisar aquí es que a partir del contexto de la pandemia, no solamente en la demanda, antes se consignaba demandado o demandada X tal persona con domicilio en tal lugar. Y en su gran mayoría, cuando no lo conocía, era el que consigna a este ciudadano o ciudadana en la RENIEC, en su DNI. Ahora, adicional a eso, se alcanzan como datos el correo electrónico, si se conoce en esta parte, y el teléfono celular, WhatsApp, si tuviera, de esta parte. Esto facilita de que la instancia judicial, el Poder Judicial, pueda realizar notificaciones o comunicación por este medio electrónico, por este nuevo medio, y permita que el proceso pueda desarrollarse en la forma más breve. Hemos tenido audiencias únicas, audiencias, el día de hoy conectados en Google Meet, porque ya a partir del contexto de la pandemia, las audiencias son a través de estas aplicaciones, se pueden conectar desde un celular o una computadora contratada o el que tuvieran personal, y estar presentes en la audiencia, de hacer su redeclaración cada una de las partes. En el caso de que no se presentara, muchos de los magistrados juzgados están aplicando esta posibilidad del teléfono celular y revisan comunicaciones a la parte demandada para invitarlos a esta audiencia. Ahora, el proceso va a continuar siempre y cuando se verifique la válida notificación, en el caso de que no diga respuesta a este medio telefónico. Claro, eso es lo que nos ha permitido la virtualidad también, el poder hacer mayores cosas con accesibilidad. Y eso es también lo que busca el Ministerio de Justicia, que también haya una justicia accesible para todas las personas. Otra de las consultas que nos llega es, ¿en qué casos no procede el incremento de pensión alimenticia? Cuando las posibilidades, en este caso, del obligado, diríamos, demandado o demandada por alimentos, no se han incrementado. Y quiere decir, la pensión alimenticia, un monto fijo, pongamos, 500, 600, 700 soles establecido en una sentencia judicial o establecido en un acta de conciliación firmada por las partes, transcurren años, 2, 3, 4 años, o transcurre quizás menos tiempo de eso, pero la necesidad, en este caso, del niño o niña adolescente o del alimentista se ha incrementado. Entonces, entra ahí la valoración del incremento de necesidades que siempre va a ir siempre en incremento. Un niño de 8 meses ingresa a primaria y secundaria, universidad, o de repente, con una salud regular y de pronto tiene un tratamiento que seguir, esa condición, esa necesidad, se ve incrementada. Pero a la par también, lo que se valora en los incrementos es este aumento también de las posibilidades del obligado. A efectos de poder establecer que puede aportar más ahora que antes. Muy bien, para todos los usuarios que se vienen conectando a través de nuestras redes sociales, en el consultorio legal del día de hoy, estamos abordando el tema de pensión de alimentos. Así que cualquiera que desee realizar sus consultas, puede escribirnos a través del inbox o de los comentarios de nuestras redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook. Muy bien, seguimos recibiendo otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer para proceder una denuncia de alimentos si tengo una conciliación de hace 12 años? Perfecto. Justo lo que hablábamos de las actas de conciliación. Este proceso se llama ejecución de acta de conciliación de alimentos. Este acta de conciliación se tiene que obtener en copia certificada en el lugar donde lo hayan suscrito, en el centro de conciliación, no sé si es la de MUNA, un centro de conciliación del Ministerio de Justicia o un centro de conciliación privado, donde se haya suscrito. Se obtiene la copia certificada más el acta de nacimiento del niño o niña adolescente, entonces el del alimentista, en este caso, y verifica la dirección, en este caso, del obligado, que sea el demandado o demandada, que se indique la que está en el acta, la que aparece en su DNI, esos datos se verifican y con eso se interpone la acción de ejecución de acta de alimentos. Puede haber transcurrido mucho tiempo desde el acta. Quizás en un tiempo inicial hubo cumplimiento y posterior no. O quizás todos estos 12 años no hubo cumplimiento y esta persona, padre o madre que está a cargo del niño, no ha podido de repente realizar esta acción por trabajo, por falta de orientación, porque desconocía que podía ejecutarlo. Puede recurrir a la defensa pública efectos de iniciar la acción por ejecución de acta y conciliación de alimentos y la obligación que deberíamos, muchas personas dicen, de vengar, deuda. Eso consiste en una deuda que se calcula desde la fecha de que inicia la obligación hasta la actualidad. Solo se restan las obligaciones cumplidas. Muy bien, doctora. Otra consulta que es muy recurrente es, ¿qué sucede en el caso si es que el padre o la madre no tienen un sueldo fijo? ¿Cómo se puede proceder al tema de la pensión? ¿Cómo se determina el monto? Sí, hay mucha preocupación por parte de los usuarios o usuarios que recurren al servicio y dicen, no trabaja en una empresa. ¿Puedo demandarlo? Puedes demandarla o demandarla. Sí se puede. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe una remuneración mínima vital, ¿verdad? El que establece, creo que a partir de mayo del 2022, esto asciende a 1.025 soles. Entonces, es una base que está considerando mucho de los juzgados para establecer el monto de alimentos. Porque muchos demandados o demandadas se presentan al proceso, contestan, o incluso a la audiencia, realizan su declaración indicando que no tienen ingresos, que no tienen un trabajo conocido y que sus ingresos son incluso inferiores a la remuneración mínima vital. Entonces, el juzgado en sus consideraciones en la sentencia valora la remuneración mínima vital y en base a esto establece la pensión alimenticia que debe aportar este demandado o demandada. Ahora, hay que también evaluar dentro de ese proceso cuáles, qué otras obligaciones tiene esta otra persona. El número de hijos, una condición médica que le limita una actividad laboral. Todos estos factores son valorados de ambas partes. Necesidades, posibilidades del obligado y la proporcionalidad para establecer el monto de la pensión alimenticia. Entonces, sí se puede demandar. Otra de las consultas también que nos viene llegando es ¿Qué hago si el padre del menor vive en el extranjero y no conozco su dirección? Sí. A ver, nosotros hay que identificar primero si este progenitor padre que refiere a la consulta es ciudadano peruano o es ciudadano extranjero. Si fuera ciudadano peruano, acudimos a la consulta en RENIEC. La defensa pública tiene acceso a la consulta en RENIEC y ahí podemos verificar cuál es su domicilio declarado. Hay ciudadanos, y dependiendo también la forma que ha salido del Perú. Si es por trámite regular, legal, pues muchos ciudadanos que residen actualmente en el extranjero consignan en su ficha RENIEC su dirección en el extranjero. Y entonces es ese domicilio el cual vamos a consignar para señalar la demanda. Ahora, si su domicilio se mantuviera en el Perú, nosotros vamos a consignar la dirección en el Perú. Lo bueno ahora es que ya hemos tenido varios procesos de peruanos que residen en el extranjero e incluso extranjeros que están en el extranjero. Y esta posibilidad de la comunicación telefónica que hace el juzgado con los demandados ha facilitado que muchos estén presentes en la audiencia, que también es por medio virtual ahora de la UNEMIC y se ha dado la oportunidad de establecer pensiones alimenticias. Tengo un proceso de una mamá con dos hijos en el extranjero en Estados Unidos. Y la comunicación del juzgado donde se realizó la demanda se efectuó al número de teléfono WhatsApp por medio, se identificó que esos números le corresponden a estas personas, se realizó la notificación con autorización de estas partes por ese medio y se presentaron el día de la audiencia y esto ha permitido que el proceso concluya y no se realice estas notificaciones por medio de exhorto consular, que así se llamaba, que se reenviaban a través de los consulados desde el Perú hasta el país donde estaba y eso tomaba un tiempo bastante extenso. Otra de las preguntas es, ¿sólo el padre está encargado de dar pensión de alimento? A ver, si nos vamos a nuestra constitución política del Perú, dice que la obligación es de ambos progenitores, mamá, papá. ¿Y cómo se llama esta obligación? Nace de la patria potesta. ¿Qué es la patria potesta? El poder del padre, el poder de la madre. Esta facultad es el mamá, facultad es el papá, que nace con el reconocimiento de nuestro hijo o hija. Nace nuestro hijo, vamos a la reunión, declaramos que soy papá, declaramos que soy mamá. A partir de ese momento, de ese vínculo generado formalmente, tengo la obligación. Llamamos facultad poder porque hay ciertos derechos que yo ejerzco como padre o madre, como es el cuidado de mi hijo, decisiones sobre sus bienes, si tuviéramos hijos, administrar sus bienes o no. Pero también existe esta serie de obligaciones a atender sus alimentos, a atender su educación, a atender su vestimenta, proveer su desarrollo como progenitor. Entonces, esto involucra a papá y a mamá. Tenemos, el gran número de procesos seguidos por alimentos es hacia papás. Eso no lo podemos negar, las estadísticas lo dicen, lo podemos revisar en los informes que se ven en los procesos de alimentos. Si hay un número de madres demandadas, si existe. Si hay casos. Por supuesto, existe. Entonces, esta obligación se exige al progenitor, sin importar si es mamá o papá, que no cumple con esta obligación que nace del hecho de ser padre o madre, que no atiende estas necesidades. Entonces, sí están obligados al progenitor y el demandado puede ser mamá o el demandado puede ser papá. Ahora, ¿quién interpone la acción? El padre o madre que se hace cargo directo en este momento del niño o la niña. ¿Qué actúa en qué? En representación legal. Mientras es menor de 18 años, en derecho, en defensa de mi hijo o hija, yo interpongo acción o demando contra el otro progenitor que no está y que no cumple con las obligaciones. Muy bien, para todos los usuarios que se vienen conectando, una vez más les recordamos que estamos en el consultorio legal abordando el tema pensión de alimentos, así que nos pueden seguir dejando todas las consultas o dudas que tengan para poder absorberlas el día de hoy. En nuestras redes de Facebook, Instagram, TikTok. Doctora, también nos viene llegando acorde a lo que nos dijo anteriormente sobre el tema de la distribución, si es que una persona tiene más hijos. ¿Podría explicar un poco más respecto a eso? Porque es una consulta que estamos recibiendo y que es bastante, ¿no? ¿Qué pasa si la persona tiene más hijos? O sea, ¿cómo se hace esta distribución de la pensión? Sí, cuando se interpone la demanda, el juzgado traslada esta demanda al demandado. En ese caso puede ser, o demandada, que puede tener más hijos, ¿sí? Otros hijos que no es, por lo cual se está solicitando la pensión alimenticia. Ahora, esta notificación que le llega le permite a esta otra parte, que es demandada o demandada, a contestar, a absorber, decir, ¿sabes qué? Tengo otras obligaciones. Tres hijos más, dos hijos más, o un hijo más, ¿no? Y que está en estado de necesidad. Porque recuerde que tiene que ser un hijo y que también requiere alimentos. No puedo tener un hijo de 29 años o 30 años o de 26, 22, que no cursa educación superior. Ya no tengo obligación con él o ella. El requisito para el hijo alimentista mayor de edad es que cursa educación superior o con técnico universitaria de manera satisfactoria. Entonces, si esas condiciones se reúnen, tengo obligación que con este otro hijo o otro número de hijos, el juez en el proceso valora estas otras obligaciones porque el objetivo no es perjudicar a ninguno de los niños o niñas. El objetivo es que esta obligación de este demandado o demandada se distribuya para todos los hijos. Ahora, esta distribución no es que sea equitativa. Lo máximo que el juez puede tomar de pensión de alimentos de parte del demandado es el 60% de sus ingresos. Del monto que declare como ingresos o de lo que informe en el caso de demandados dependientes de una empresa, tienen un monto, un informe de la empresa que dice el ingreso es tanto, de ese 60% máximo que el juez puede tomar lo va a distribuir dependiendo de cada situación de cada hijo. Es decir, no necesariamente tiene que prerraterlos a todos por igual. Si tiene tres hijos no es 20, 20, 20. ¿O varían a él? No. Puede, si las condiciones son regulares, parecidas, puede considerarse así. Pero si la condición, en este caso, yo, que estoy demandando alimentos para mi hijo o hija, que tiene un diagnóstico de T.A. o T.D.H. u otro diagnóstico, que requiere, además de los alimentos, para subsistir, para vivir, para sobrevivir, diríamos, también requiere terapias, atenciones médicas frecuentes, o tratamiento. Y entonces implica una necesidad mayor comparado, diríamos, así de alguna manera, con el otro hijo que tiene el demandado o la demandada. Y entonces el magistrado va a valorar esta necesidad y la distribución será valorando esta condición especial. Muy bien. Seguimos absolviendo sus preguntas. Y acá hay una que es bastante particular. ¿Qué pasa si la adolescente ya no quiere estudiar una carrera universitaria? Solo el inglés. ¿Ya no puede recibir pensión de alimentos? A ver. El artículo que dice que el concepto de alimentos se mantiene posterior a los 18 años es expresa. Dice que debe continuar la educación. Ahora, ¿qué hemos visto? En el contexto de la pandemia la educación fue remota en el 20 y 21. Entonces muchos, algunos, y creo que hay informes al respecto, que algunos adolescentes no pudieron concluir por el contexto de repente de la señal, del acceso, la accesibilidad a este medio de enseñanza. no concluyeron un año de educación y de repente tienen 18 y recién están terminando el colegio. Entonces, hay que acreditar en esta situación al magistrado de que está en la etapa. ¿Qué quiere decir? Termina secundaria y te preparas o postulas recién a una educación superior técnica o universitaria. Ahora, el curso de inglés, que dice ahora, tenemos muchas instituciones que dictan esta materia de manera técnica, profesional, por tres años. O son cursos que se van especializando y por tanto es una formación y se debe considerar como una necesidad. Por lo tanto, sí le correspondería pensión de alimentos. Quiere decir, los papás, mamás, lo que tenemos que velar no es porque el hijo o la hija dejen estudiar o porque tenga una relación y tenga otro hijo o hija y sea ya madre o padre, sino que velar porque nuestros hijos tengan acceso a la continuidad de su educación y en algún momento puedan promover su subsistencia por sí mismos y ser responsables. Claro, eso es lo importante. Acá también tenemos un caso. Desde Facebook nos dice, tengo dos hijos y el padre me daba 200 soles mensuales por los dos. Él asumía gastos del colegio en gran parte, colegio nacional. Mi hija mayor terminó el colegio y ahora él lo matriculó en la academia de preparatoria y me dice que ya no me dará los 200 soles mensuales y que habría que repartirnos los gastos. Él es obrero costurero. Imagino por el monto que refiere 200 soles mensuales por dos hijos imagino que esa tensión se estableció hace bastante tiempo. Sí, presumo yo. No es correcto que la otra parte le indique que porque va a asumir el costo de una academia corte este aporte de 200 soles que venía realizando que es irrisorio a este momento en el que nos encontramos. Entonces, en el caso de que no cumpla con este aporte la señora tiene opciones. Una de ejecutar esta obligación pero como él va a tener las boletas probablemente y la academia que está aportando lo que tendría que de repente solitar es el incremento de la tensión alimenticia. ¿Qué quiere decir? Claro, que las necesidades en este caso de los dos hijos de la señora se han incrementado a la fecha y que puede ser un obrero pero si consideramos la remuneración básica por ejemplo el 25% mínimo es 615 soles no 200 soles. Muy bien. Otra pregunta dice doctora ¿qué pasa si el padre de mi hijo está en un penal? también nos han preguntado si pueden demandar a una persona que está privada de libertad no hay impedimento para ello se puede interponer una demanda pero lo que hay que tener claro es que las condiciones o las posibilidades que en este caso tiene el obligado son distintas a una persona que estuviera en situación de libertad pero sin embargo no hay impedimento para la obligación de alimentos si se puede realizar una demanda es más tenemos procesos de alimentos donde por una deuda que lo llaman de vengado muchas personas no se lo conocen son pensiones alimenticias de vengadas que se van a una etapa penal por omisión de alimenticia familiar están privados de libertad y actualmente continúan nuevas pensiones de vengadas otros periodos otros montos de deuda y esta persona está privada de libertad entonces las notificaciones por ejemplo en esos casos también se realizan con un informe del INPE de su ubicación para que tome conocimiento de estas nuevas obligaciones que son independientes a las cuales el que está privado de libertad entonces si se puede interponer una acción pero considerar que el monto de la pensión el juez va a valorar esta condición en que se encuentra el demandado en este momento y por tanto el monto que se establezca quizás no sea lo que satisfaga las necesidades en este momento de niño niña adolescente para todos los usuarios también que se vienen conectando una vez más les repetimos que nos encontramos en el consultorio legal del ministerio de justicia y derechos humanos por favor déjenos sus comentarios e inquietudes que deseen que la doctora pueda absolver respecto al tema que estamos abordando el día de hoy que es la pensión de alimentos doctora también venía comentando sobre que no necesariamente el tema de dar pensión de alimentos a hijos menores de edad es la única forma también hay de padres adultos mayores que han pues demandado quizás a sus hijos o quizás también en el tema de los cónyuges nos podría explicar también un poco más porque no es un tema muy cotidiano pero que también es relevante e importante que la ciudadanía pueda saber si aquellos hijos o hijas que no que han dejado de atender las necesidades de sus progenitores progenitores responsables digamoslo así que se han hecho cargo de ellos que los han cuidado y que ahora en la edad adulta tienen una serie de necesidades que no están siendo atendidos por sus hijos ya adultos ya con posibilidades en condición de aportar estos padres o madres adultos pueden interponer una acción también de alimentos como ascendientes así se le llama para que un juez establezca el monto de pensión alimenticia que este hijo o hijos porque puede demandar a varios de sus hijos tengan estas posibilidades para que ellos le aporten una pensión que debe presentar básico el acto de nacimiento de su hijo este padre o madre que viene a la licencia pública debe traer el acto de nacimiento de un hijo o hijo va a demandar para que para ver la filiación que es su hijo que está reconocido y además de repente otros medios probatorios como su estado de necesidad puede ser un padre que no tenga ninguna pensión de ningún medio del estado no tiene una pensión de jubilación no tiene un trabajo ya no tiene una vivienda propia tiene una condición de salud varias de repente condiciones médicas que se viene tratando de hipertensión diabetes o cualquier otra situación que limite esta actividad para el sostenerse y pide a un juez que sean sus hijos quienes no voluntariamente se han presentado y bueno será judicialmente a quienes se les obligue a contribuir con una pensión a favor de este papá o esta mamá entonces si es posible ahora en el caso de la cónyuge no es suficiente tener un acto de matrimonio es decir yo estoy casada y no es suficiente que mi esposo presente el acto de matrimonio y diga quiero demandar a Janina Paukas por alimentos como cónyuge tendría que acreditar su estado de necesidad que quiere decir que no está en las posibilidades él de proveer su propia sustancia él y yo tenemos la misma edad puede trabajar yo también nos hemos separado la relación aquí conyugal diríamos ha concluido pero sin embargo él tendría que acreditar además de que es mi cónyuge tiene que acreditar que no está en condiciones de proveer su propia subsistencia o que hay ciertas limitaciones que le impiden atender su propia subsistencia su propia trabajar y mantenerse entonces requiere porque es una obligación de estar casados de una obligación recíproca de asistirnos con los alimentos ambos códigos tenemos esta obligación de momento que aceptamos contra el matrimonio o tenemos una convivencia superior a los ambos muy bien seguimos absorbiendo las dudas que nos vienen dejando a través de redes sociales y con respecto a la pensión de alimentos de padres que vienen solicitando a sus hijos nos preguntan si el padre o madre no me brindó pensión de alimentos o sea me reconoció pero no se hizo cargo de mí ¿puede también solicitar una pensión de alimentos al hijo? ahí hay una discusión si bien podemos tener a cabo una necesidad de este padre o madre entonces el juez valorarás uno lo principal es el reconocimiento y tiene que ser reconocimiento voluntario el reconocimiento voluntario nace mi hijo tengo un plazo para yo ir y reconocer a mí que es muy diferente un reconocimiento por mandato judicial donde el juez ha ordenado decir que yo soy el progenitor entonces incluso aquel padre o madre que no reconoce a este hijo o hija de forma voluntaria incluso pierde el derecho sucesor que quiere decir que no podrá ser heredero de su hijo si tuviera bienes entonces por lo tanto no podrá reclamarle tampoco que atienda sus necesidades entonces las primeras condiciones que se valora es que este padre haya reconocido el hijo o hijo a quien va a demandar y que haya podido realizarse de manera voluntaria como corresponde y que esté en necesidad esas son las dos condiciones que se deben cumplir para poder demandar a un hijo o una hija quería agregar también aquí cuando me preguntaste sobre los requisitos que encontramos en los procesos de adictos en las audiencias nos encontramos en abogados también de la otra parte demandada que sustentan y dicen si gasta 800 soles el niño o niña 400 esto no es completamente así porque hay necesidades es más el 481 el código civil ya lo ha reconocido que es aporte no remunerado aporte que realiza el progenitor que se queda a cargo de niño o niña que quiere decir cuando decimos este monto 800 que se calcula de lo que declaran las partes es la comida los pañales de repente ese es un pequeñito y algunas necesidades que se tengan que cubrir pero y las atenciones y los cuidados y el ir al hospital ir al colegio este cuidado y atención se tiene que valorizar también entonces si valorizamos esto que no realice el otro progenitor que está fuera de la casa que no está con un niño porque no lo realiza porque no está ahí es a cargo exclusivo del que se queda a cargo del niño o niña hay que sumarlo y entonces si sumamos esto una cuidadora externa nos cobraría mucho el dominio y si le sumamos estas condiciones de cuidado entonces la repartición si hablamos de forma equitativa sería un monto mayor entonces probablemente de 1600 o 800 tupos así no lo que económicamente podemos ver sino de aquellas otras atenciones que nos dan las soluciones así es muy bien otra pregunta que nos viene llegando es ¿qué sucede si la madre pretende matricular al hijo en una universidad particular cara? con lo cual se incrementa de pensión pese a que el padre tiene carga familiar sí a ver que los padres o madres tengan preocupación de que sus hijos o hijas accedan a una educación privada no es mala no debe verse desde que no sea adecuado dice es más la convención de los derechos del niño en su artículo 27 dice que las obligaciones a las que estamos papá y mamá con nuestros hijos deben ser adecuadas a sus necesidades hay niños o niñas que obligatoriamente tienen que ir a una educación privada no tienen elección y este padre o madre que se queda a cargo del niño tiene la obligación de garantizar esto ¿qué digo? hay niños con DDH he visto muchos casos que la recomendación desde el profesional de psicología o el neuropediatra que lo ve les indica que vayan a aulas de menor número de niños la metodología es diferente incluso entonces hay una obligación una necesidad forzada no es de querer hacerlo sin ninguna intención o interés el objetivo es siempre así es el objetivo principal ahí es cuidar proteger garantizar el desarrollo integral de este niño si estas son las condiciones en un incremento de alimentos el juez debe valorarlo así y eso es por lo cual nosotros defendemos en el caso de estas situaciones ahora si de la otra parte tienes otras obligaciones tendrá pues que contradecir ante el juez y demostrar que esta situación de esta madre que matricula a su hijo en una educación privada cara no tiene justificación porque si la tiene se debe cuidar y garantizar esta necesidad o este niño o niña entonces hay que ingresa en el proceso una valoración de todas estas necesidades y en cada caso si hablamos de alimentos muchas personas pueden decir hay alimentos es algo bastante común simple no tanto es así cada situación es totalmente particular y específica podríamos ir repitiendo cuáles son los requisitos para solicitar una pensión de alimentos o iniciar una demanda de la pensión de alimentos porque para las personas que se vienen conectando quizás no pudieron escuchar la primera parte entonces para que puedan conocer un poco más sobre esto si en el caso que para demandar alimentos para hijos o hijas el acta de nacimiento que acredite este vínculo con este progenitor al cual se le va a demandar el papá o mamá que se va a demandar adicional a eso si es un niño quizás que está ya cursando educación inicial primaria secundaria un instituto universidad y la constancia de estudios es bueno para acreditar que este concepto de alimentos no solo marca lo que vamos a comer a diario sino también implica estas otras necesidades como la educación si tiene una condición médica la hoja de referencia las hojas de transferencia las recetas la orden médica los recibos por terapias los recibos o boletas por compra de medicinas todos esos son útiles ¿qué pasa si no los tengo? si los he perdido las que tenga las que tenga en especial aquellas que indique cuál es el diagnóstico muchas personas a veces vienen con una tiene un niño de 3 o 4 años y vienen con una bolsa de muchas boletas de vestimenta que si lo tuviera también puede presentarlo pero hay que detenernos en lo básico educación salud vivienda que son gastos algunos alquilan una propiedad pueden acompañar el recibo de alquiler o el concepto alquiler que tuvieran porque si no tuviera ese espacio donde residir donde va a residir este niño o niña entonces son situaciones que llegan en el caso de la cónyuge es el acta de matrimonio tendría que presentar en el caso del papá que va a demandar un hijo el acta de nacimiento de este hijo o hija que va a demandar que genera este vínculo con este progenitor ahora ha venido por ejemplo situaciones ¿qué pasa si yo no soy mamá no soy esposa ni soy padre soy la tía o la abuela y mi hija falleció en el contexto de la pandemia ha habido muchos casos así han fallecido ¿cómo funciona eso? tendría que venir tendría que acompañar el acta de función de la madre o el padre algunos casos de estas abuelas o de los paternos que ahora se hacen cargo de sus nietos han recurrido en algunos casos a las unidades de protección especial donde han obtenido una resolución que los coloca en acogimiento o como medida de protección no es el acogimiento familiar a cargo de ellos esto les da esta cierta facultad para que ellos puedan accionar en el proceso de alimentos acreditando que la progenitora o la progenitora fallece y en ese contexto por ejemplo lo que sucede es que el padre y la madre están vivos pero no se hacen cargo de los hijos se puede mandar a los dos a los dos tanto papá como mamá porque no hay una limitación recuerda que puede haber varios obligados en este caso papá y mamá no se hacen cargo demandaré al que no se descarga ahora si tengo cinco hijos ¿debo demandar a los cinco hijos? dependiendo quizás de los cinco dos si cumplen me aportan mi buena educación no hay ellos si uno se encarga de mi almuerzo no lo sé entonces a estos dos otros hijos no los tengo porque demandaré a quienes no estén cumpliendo con la obligación que les corresponde otra pregunta también que nos viene llegando otra vez la red social es si quiero estudiar otra carrera a la par de la que estoy cursando podría aumentar la pensión si si esta formación adicional de educación va a sumar diríamos a esta carrera profesional que yo estoy realizando sí por ejemplo estamos en los tercer o cuarto año de la universidad en una carrera profesional y tengo que ya me aproximo quizás unos años a concluir la educación superior y ahora sabemos que para obtener el grado de título necesitas tener idiomas entonces es necesario indispensable ahora de repente estoy estudiando una carrera y esta otra adicional es un curso que va a sumar a esta carrera profesional como una especialización que se va a sumar de repente para la obtención automática de chileiro lo que fuera entonces hay que evaluar si esto ahora si son carreras totalmente puestas es probable que la otra parte en este caso el demandado pueda oponerse o indicar que es otra formación que no tiene nada que ver con el otro y que no puede o no es lo que podría ser el demandado en realidad es basarse en que no está en las posibilidades más que en que sea otra carrera porque el derecho le asiste a formarse hasta un límite de los 28 años de edad justamente acá viene una pregunta si hay una conciliación y el padre no cumple y ya el hijo tiene 20 años pero no quiere demandar ¿cómo procedes? lo que pasa es que este hijo ya sobre él ya no hay representación legal por parte de quien en ese momento firmó el acta que era su mamá cuando era pequeño ya no era menor de edad a partir de los 18 la representación legal se extingue salvo que tenga una condición médica donde la representación se pueda sostener para eso existen procesos de designación de apoyos y salvaguardias ahora la voluntad o la decisión de ejecutar esta acta en el caso de que no se hubiera cumplido es del hijo ya no es de la mamá o sea si él no quiere demandar claro lo que tendría que trabajar aquí la mamá es el tema de sensibilizarlo quizás por las obligaciones las incumplidas y que esto va a contribuir a sus necesidades y que el progenitor tiene que atender entendamos que los alimentos no es ayuda no es apoyo muchas personas dicen quiero que me apoye quiero que me ayude o muchos hijos o hijas que están en la universidad dicen no no le voy a pedir nada no es un favor es una obligación y la demanda lo único que hace es recordarle la obligación que tiene con el hijo y también es importante recordar la labor de la defensa pública para poder brindar pues la asesoría y asistencia legal y recordando también que es gratuita ¿nos podría explicar de qué manera trabaja la defensa pública en este tipo de casos? sí como tú lo dices recalcamos siempre es un servicio gratuito del Estado a través del Ministerio de Justicia y la defensa pública está en todo el Perú en diferentes sedes lo podemos encontrar por internet podemos buscar el mapa de la defensa pública los centros de asistencia legal gratuita que son conocidos como ALEGRA también tenemos un fondo gratuito que es el 1884 también al cual nosotros podemos comunicar para hacer consultas pero si queremos ir de forma presencial ya estamos también en la presencialidad en las oficinas en el caso de Limasura está por la CT es una zona conocida lo podemos buscar y la atención es inmediata si tienen los documentos la demanda se hace en el día se formaliza en el día es gratuito ahora existe un mecanismo de formatos gratuitos aprobado bajo el Poder Judicial para que incluso campañas que hace el Poder Judicial donde las personas van con el arte de nacimiento ingresa la demanda se genera un proceso pero muchas veces la norma ha permitido que este tipo de procesos no exija la firma o la defensa cautiva que quiere decir la firma de un abogado pero en el proceso se requiere porque muchos usuarios y usuarias en estos procesos desconocen qué pasa después de la sentencia qué pasa si quiero incrementar reducir rotear qué pasa si quiero cambiar de porcentaje a fijo de fijo a porcentaje qué pasa en este caso si mi hijo ya adquirió la mayoría de edad tiene que apersonarse el proceso o no qué pasa si me debe y no me da hay que hacer una propuesta de liquidación que incluya un tiempo por el monto de pensión de alimentos que se va a reclamar como concepto y esta etapa de ejecución tiene varios pasos antes de irse a una acción penal entonces esta información todavía es no tan manejada por los usuarios entonces es importante que como es gratuito de estos servicios puedan acercarse a recibir esta orientación y el patrocinio en este tipo de procesos sobre todo porque es gratuito no tiene que hacer ningún pago y además entender que la defensa pública por lo menos la asistencia legal está especializada en esta materia es un gran número de procesos que nosotros llevamos diariamente y si hablamos anualmente es una gran cantidad de procesos en un juzgado encuentras un 100% de procesos te diré que más del 90% de la defensa pública otra pregunta que seguimos recibiendo de nuestros usuarios es respecto a la nota mínima si se entiende que con los estudios satisfactorios en la educación superior el hijo o hija está aprobado con la nota mínima ¿recibe igual la pensión? ¿o cómo aplica esa forma? el concepto dice educación superior de manera satisfactoria satisfactoria se entiende que apruebe no extender un 20 o un un unos 20 o un 18 hacia arriba claro o sea el objetivo es que no repita no pierda un ciclo el objetivo es que también exista la norma está ahí para decirle también al hijo o hija alimentista mayor de edad tú también tienes que hacer un esfuerzo de tu parte estudia desarrolla todas tus actividades aprueba continúa ese es el objetivo de ponerle satisfactorio ah ok entonces no es que exista un mínimo claro el objetivo es que apruebe continúe se siga formando y en principio y en principio hay que verlo como una responsabilidad que cada uno adquiere el objetivo es de una parte el demandado no que desapruebe la otra parte no que tengo que sacar 20 sino de que el principio de la norma es garantizar esta educación superior pero que sea continua y que sea permanente ese es el objetivo por eso es insatisfactoria no un estudiante que deje un año salvo porque si hemos tenido casos de estudiantes que han dejado un año que han requerido un tratamiento por una situación emocional de repente un factor que ha determinado que esta permanencia se vea afectada pero de lo contrario hay que garantizar que esta educación sea permanente y para eso también el obligado tiene que cumplir con sus apuntes de forma mensual y contigo una pregunta más ¿qué pasa si el padre pierde el trabajo? ¿cómo informa al juez que ya no puede asumir la pensión? ya uno que no puede asumir la pensión informa que su situación ha variado ahora para aquellos que ya se le estableció una pensión alimenticia en base quizás a un trabajo que tenía de dos mil tres mil cuatro mil soles y el monto quizás que le establecieron es mil doscientos no lo sé y que ahora alguna situación no está trabajando o no tiene el mismo ingreso entonces ¿puede comunicar al juzgado esta situación? claro que puede estar en todo su derecho y en la libertad de informar esta situación pero no es que no pueda aportar no le exenta de que no pase lo que tendría que hacer es variar esta obligación los alimentos no es permanente o sube que se llama aumento o baja que es disminución que quiere decir si sus condiciones o un diagnóstico de repente ese mandado la ha limitado puede reducir o tiene nuevas obligaciones puede pedir la reducción ahora esto es parte de evaluación del juzgado para ver si esta reducción procede y cuál que pasa con el aumento se evalúa si este incremento procede o no entonces puede comunicar al juzgado esta situación lo que yo recomendaría a cualquier demandado que ha perdido el trabajo y que se ganaba más y ahora gana menos es que mínimamente cumpla con lo que está con lo que está percibiendo en este momento si es el 30% de su ingreso de ese momento que es el 30% de lo que ahorita está recibiendo ¿por qué? porque en algún momento de repente no pediré la reducción o la parte demandada va a pedir la liquidación por estos meses que viene y no está dando entonces lo que va a hacer el juez en el caso de que ya hay un informe de trabajo que no no está conocido y lo han despedido de pasada no ha sido voluntario o quien haya renunciado entonces se va a calcular en base a la remuneración mínima entonces es lo mínimo que él debería alcanzar en aportar para no tener deuda no tener rengados muy bien vamos llegando casi a la parte final una pregunta también adicional ese es el caso de un padre que dice tengo a mi menor hijo a mi cargo y ya demandé a la madre pero no manda un año en la pensión ¿qué puede proceder? no sé si el señor habrá demandado si lo ha demandado y tiene una sentencia por concepto de alimentos a favor de su niño lo que debería es acudir puede acudir a la defensa pública del lugar donde esté el proceso no sé donde lo ha interpuesto acudir al lugar del proceso para iniciar la ejecución de esta sentencia si hubiera esta sentencia establece que la señora tal debe pasar 500 soles pongámoslo de forma mensual debe acercarse si es que el señor se aperturó una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación que es una cuenta alimentista con el que trabaja el Poder Judicial debe llevar su estado de cuenta desde la fecha que aperturó hasta por ejemplo diciembre del 2023 se pone en contacto con un abogado de la defensa pública y van a proceder a hacer la primera propuesta de liquidación que es decir el cálculo de los delegados de lo que debe esta parte obligada que en este caso es una mamá ok con respecto también a en el caso que nos estaban hablando que el hijo o la hija quiere estudiar inglés nos vienen preguntando puedo pedir el aumento de pensión le pasan 500 soles y la hija ya será mayor de edad pero el papá va a tener dos hijos hay que ver ahí las posibilidades que tenga el demandado en este caso el señor con este tema de las nuevas obligaciones hay que ver cuál es su ingreso o aquel que podemos acreditar ahora se utilizan esta información hay muchas formas de obtener información de las personas si se acredita que sus ingresos pueden permitir el incremento de esta pensión se hace la demanda de aumentar los alimentos cuando vienen a la defensa pública nosotros no solamente damos requisitos y entrepodemos analizamos el caso las posibilidades del incremento las posibilidades de deporte las posibilidades de que la pensión sea mayor a la que quizás le está aportando de manera directa porque ha habido casos de usuarios que acuden y dicen si me está dando tanto pero si yo voy a la vida y dicen puedo conseguir más entonces analizamos a ver cuánto gana cuál es el egreso cuánto podemos demostrar cuántas obligaciones tiene él o ella dónde reside cuándo es la condición de salud una serie dependiendo de esta situación nosotros le damos lo que mejor le pueda convenir en el caso de realizar una pensión de alimentos y decirle honestamente cuál es el criterio de los magistrados de cada jurisdicción cuál es el criterio en el momento de establecer las pensiones alimenticias es cuánto también estamos recibiendo una pregunta que tiene que ver con víctima de violencia nos comenta que está investigación preliminar por violencia física y psicológica y hay una afectación psicológica cómo se trabaja esto avanza preliminar que continúa actualmente con las modificaciones en el caso de violencia familiar la acción es inmediata de parte del estado tenemos los juzgados de violencia de género inmediatamente se dictan las medidas de protección ahora una nueva denuncia es más la policía tiene 24 horas para emitir su informe policial al juzgado de violencia de género y se emite la resolución que admite este proceso de violencia y se dictan todas las medidas de protección que en este caso la víctima requiere nosotros en la defensa pública también contamos con defensores de víctimas que prestan servicio específicamente lo que es violencia familiar también es gratuito a lo cual también se pueden aproximar en el caso de que no tengan asistencia y los puede orientar sobre todo el proceso qué pasa si no cumple con la protección qué ocurre si vuelve a reincidir con una acción de violencia toda esta orientación también se la pueden brindar a ver seguimos absorbiendo las consultas las dudas que tienen nuestros usuarios a través de las redes sociales dice cómo puedo proceder ante una propuesta de pensión falsa propuesta de pensión a él entendería no sé si es un de vengados o es una propuesta de un monto de pensión que me quieren dar si fuera una propuesta de pensiones de vengadas o sea me calcula me debes 10 meses multiplicado por 500 soles o 5000 soles y de esto no me has dado nada cero el estado de cuenta dice cero pero quizás de otra parte le dio por otro medio por ya me cumplí otra cuenta que no era el de alimento o en efectivo o hizo pagos directos de alguna manera y que no se está restando y esta otra parte está considerando que es de falso entonces el juzgado traslada esta propuesta a esta otra parte obligada para que lo conteste tiene un plazo de 3 días para decir yo hago mi propuesta si sale 5000 hay que restarle 3000, 4000 o todo estoy al día tengo mis boletas he cumplido he pagado directo el colegio etcétera y presenta y acredita que la obligación está cumplida por lo tanto dejaría de ser dejaría de ser pero nosotros desde la defensa pública siempre invocamos a todos los que representan un niño y adolescente que interpone acción de alimentos a conducirse con honestidad y a declarar todos los aportes que la otra parte esté realizando por lo tanto nuestras propuestas se basan con fundamento en el estado de cuenta que es muy importante que todos los procesos puedan tener estado de cuenta porque va a proteger a las dos partes al demandante y al demandado todos los aportes van a estar consignados ahora si es por otro medio pues esta otra parte informará cuál es el número de cuenta en el cual está realizando o cuál es el medio por el cual ha cumplido esta obligación muy bien una pregunta más dice el papá de mis dos hijos está en Estados Unidos pero solo pasa a veces o sea da la pensión las veces que él considere necesario ¿qué podría hacer? demandar puede demandar no hay impedimento para realizar una demanda contra una persona que está en el extranjero y aprovechando ahora todos estos medios telefónicos para realizar las comunicaciones sobre el proceso entonces las pensiones son permanentes salvo que estos aportes cubran esos meses ¿qué quiere decir? si la pensión fuera 500 soles es un ejemplo si fuera 500 soles y le doy cada dos meses mil estoy pagando quizás por ahí pero si no fuera así si da ocasional si da a veces o cada vez que yo lo llamo o le digo me falta necesito que no es correcto porque es una obligación por eso decimos no es apoyo no es ayuda es una obligación por lo tanto podría interponer una acción de alimentos para que un juzgado establezca la pensión alimenticia mensual permanente y continuo durante el estado de necesidad en este caso de niño o niña adolescente y mayor y mayor hasta conmigo y por eso usted menciona que es importante contar con este estado de cuenta probablemente en un banco para que se pueda tener como una evidencia de que se viene realizando el pago mes a mes eso ya es en el proceso porque si nuestras relaciones como padres están bien yo no interpongo acción viene y me aporta en forma directa o por otros medios entonces la acción entendamos que la obligación de alimentos corre desde el día siguiente que ha sido notificado con la demanda quiere decir pues muchas personas vienen y dicen hace 10 años que nos hemos separado y no me dio habrá que explicarles esta pregunta que se notifican de acá 10 días válidamente a partir del día siguiente que ha sido notificado con la demanda para adelante o desde el día que firmaron el acta de conciliación en este caso uno va hacia atrás y no va hacia atrás salvo que exista un acta de conciliación donde se comprometió a un hombre ahí sí ahí hablamos de eventos otra pregunta que nos llega es en proceso de ejecución de acta de conciliación de alimentos ya pasó 4 meses y el juez no emite una actuación final si habrá que solicitarlo hay que revisar lo bueno es que podemos acceder a través de la consulta de expedientes judiciales del estado podríamos revisar cuál es el estado de este proceso y actualmente existen también entrevistas con los magistrados nosotros somos defensor público dependiendo de cara de jurisdicción tenemos la información en Lima Sur tenemos la información de que de lunes a viernes 8 de la mañana 8.40 tenemos entrevistas con los magistrados y podemos incidir ahí para que el juzgado pues este dé celeridad en el proceso porque es uno de los principios procesales la celeridad procesal pedir al juez que no se extienda en el tiempo no se dilate el proceso y que se emita lo único que habría que verificar es que previo al auto final como se llama el auto de ejecución habría que ver si la demanda y la resolución de emisorio ha sido válidamente notificada entonces ahí podríamos requerir con un escrito que se emite el auto final también nos comentan ¿qué pasa si no se informó al juzgado el pago de pensiones de alimentos durante cuatro años pero si se cuenta con los vouchers ¿es necesario informarlo? si me requiere si yo soy parte de demanda obligada y se me requiere ¿sí? y por tranquilidad si quisiera hacerlo puedo comunicar ambas partes en el proceso demandante y demanda y son partes procesales tienen la facultad de hacer comunicaciones al juzgado de cambio de domicilio de aportes que han realizado o incluso si la situación de repente el niño o niña ha cambiado ¿qué quiere decir? cuando se pone en la acción el niño estaba con la madre en el camino el niño o niña pasó en poder del padre él es obligado alimento demandado por alimentos debe pasar una pensión pero ya ejerce la tenencia hace dos años tiene que regularizar la situación de tenencia legal y comunicar al juzgado sobre esta situación para que no se le exija este tiempo en el que ya se está haciendo cargo de forma directa de estas obligaciones muy bien a todos nuestros usuarios ya vamos culminando el programa ya terminamos con el consultorio legal pero también los invitamos a poder consultar a la defensa pública que es una asesoría legal gratuita que ustedes pueden recibir doctora ¿dónde podrían quizás visitarlos hacer más consultas? ¿tenemos sedes? ¿algún número telefónico? quizás que los usuarios puedan hacer uso sí, el medio quizás más rápido y accesible para todos desde su casa o desde el lugar donde se encuentren es el medio telefónico al 1884 opción 1 pueden comunicarse el profesional que conoce este tipo de procesos que los va a orientar y les va a dar incluso nos derivan los casos nosotros como defensa pública estamos en nuestras oficinas y tenemos un encargado de cada sede que nos traslada estas comunicaciones a través del Fono Alegra así se llama así lo pueden ubicar y nos traslada y nosotros nos comunicamos o les mandamos porque utilizamos aplicaciones de Whatsapp mensajes de texto llamadas y les comunicamos que estamos en qué lugar en qué horario o en su caso absorbemos la consulta por ese medio en el caso que solo fuera una consulta en el caso que fuera patrocinio le requerimos le citamos y formalizamos la demanda en el caso que no fuera nuestra competencia también nos orientamos a la competencia que corresponde entonces también es importante resaltar que el trabajo de la defensa pública inicia y termina cuando el proceso también pues está finalizando o sea no los dejan en el camino le hacen un seguimiento constante como les digo la mayoría de usuarios nosotros no somos abogados descritos de variación como o sea nosotros somos abogados de procesos y en la medida de lo posible tomamos el proceso de inicio se concluye satisfactoriamente que es nuestro objetivo y su ejecución pretendemos intentamos que se concluya con el pago de las pensiones alimenticias de no ser así pasa la siguiente etapa con los defensores de víctimas en los delitos de omisión de anestesia familiar para exigir el cumplimiento de esa obligación ahora estos procesos de alimentos son digamos mucho bastante perduran el tiempo porque la necesidad es permanente se mantiene hasta que esta necesidad desaparezca muy bien también les recordamos que pueden conseguir quizás las direcciones de las sedes a través del directorio en la página web del ministerio de justicia y derechos humanos que es www.gov.pe slash minkos así que los invitamos también a revisar la página web nuestras redes sociales para seguir atendiendo las consultas que tengan respecto a este tema como pensión de alimentos así como otros temas del día a día que ustedes puedan tener alguna duda o consulta ya nos estamos viendo en el siguiente consultorio legal